Lamentablemente lo sucedido en Tibú con los dos jóvenes y que ya conocen la opinión pública es tan solo una muestra de cómo la izquierda en Colombia quiere torcer la verdad a su favor. Afortunadamente la opinión pública está informada que estas zonas son ampliamente dominadas por grupos armados como el ELN, el EEPL, los cuales se disputan el control de ese territorio. A ellos se les han sumado las disidencias de las FARC. La policía responsabilizó a disidencias de la FARC y ofreció una recompensa de 100 millones de pesos para dar con la captura de los responsables de este doble crimen. Aquí no hay que perder de vista los responsables de este crimen que nos estremece a todos. Los narcoterroristas del Gabor 33 al mando de alias Mechas, por quien el gobierno nacional ofrece una cuantiosa recompensa. Lo indignante es que los amigos y camaradas de estos grupos han salido en su defensa y culpan ahora de este caso cometido en contra de estos jóvenes a los paramilitares cuando esta zona está ampliamente ocupada por los grupos anteriormente mencionados. Lo cruel fue que hasta el mismo Petro, como nos tiene acostumbrados, salió a hacer política con este aberrante caso, pero más allá de lo anterior se conocieron cifras del Instituto de Ciencia Política en el que se documentaron más de 18.000 casos de reclutamientos y toda clase de actos bárbaros en contra de menores de edad. Lo increíble fue que ante estos hechos ningún politiquero de izquierda ha salido a decir nada ya que una vez más encubren a sus camaradas, pero eso sí cuando el Estado cumpliendo con su deber constitucional bombardea blancos legítimos, estos mismos politiqueros salen a exigir que se protejan los derechos humanos de estos delincuentes. Los defensores de la paz con las FARC van a guardar prudente silencio ante informes como el que acabamos de conocer por parte del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, que indica que se lograron documentar cuando menos 18.000 casos de reclutamiento de menores de edad por parte de los terroristas de las FARC, de los cuales, oigan ustedes muy bien el dato, el 70% de estos niños fueron llevados a las filas siendo menores de 15 años. Los niños eran usados como primera línea de combate y también entrenados para convertirse en los llamados pisa suave, usados como escudos humanos en los operativos. Además, eran los encargados de cuidar a los secuestrados. Inicialmente, el informe reveló que estos hechos eran actos direccionados a conciencia y que tenía un valor estratégico para la narcoguerrilla de las FARC. Por otro lado, también se reveló información de cómo funcionaba el reglamento. Abro comillas respecto de lo que dice el estudio. Lo que tratamos de hacer era establecer que decían los reglamentos de las FARC y en ese reglamento decían que la edad mínima era 15 años. Sin embargo, entrevistamos a 1.050 víctimas en su gran mayoría manifestaron que habían sido reclutados siendo menores de esa edad. Alejandro Eder, exdirector de la Agencia Nacional de Reintegración, aseguró que su intención era establecer cómo funcionaba la disciplina en las FARC y añadió que ellos tenían un sistema que se llamaba los consejos de guerra, que terminaban en pena de muerte, oigan bien esto, y se decía o se hacía que cada vez que ocurría un acto de indisciplina con los niños. Pues, evidentemente, niños que no han cumplido los 15 años podían cometer actos de indisciplina que lamentablemente terminaban con el fusilamiento de ellos. Lo que se encontró es que los fusilaban, incluyendo niños, niñas, sin importar, por faltas mínimas como quedarse dormidos en la guardia. Ese es el nivel de estos sujetos terroristas de las FARC que hoy hablan de la paz y que hoy hacen política rasgándose las vestiduras y dan clases de moral. En ese aspecto, el documento se lee a un triste testimonio de un joven que fue reclutado a los 9 años de edad. Abro comillas. Éramos como la carnada, siempre nos mandaban adelante. Un niño no vale nada ya, simplemente es un objeto. Si hay una emboscada, usted es el primero en que se encarga, que se cargan. Éramos una carnada, una carne de cañón. Como este, existen muchos testimonios que revelan la cruda realidad del reclutamiento. Toda esta información se entregará a la Justicia Especial para la Paz, la JEP. Esperemos que, como ha ocurrido frente a otros hechos, este no quede en nada, o seguramente esperaremos que sí, que no pase nada, porque esta denuncia es de la mayor gravedad. Esto constituye un crimen de guerra cometido por parte de las FARC. Y no será fácil tapar estos crímenes, que son de la mayor gravedad, cometidos contra nuestros niños en Colombia.